Tras las constantes quejas de la presencia de personas de malvivir por alrededores del parque infantil, Girón Alejandro de Eustoa, Girón Manchego Muñoz y Avenida Ferrocarril, en acción del plan Cerco se tomó la acción de prevención al intervenir de forma contundente debajo del puente Integración Huanca a siete sujetos de dudosa reputación que estaban tomando licor y consumiendo marihuana por medio de manzanas y otros frutos. Se encontró dos cuchillos, utensilios de cocina, tenían dos colchones y otros enseres, al parecer algunos de ellos prácticamente vivían en ese lugar. Con el apoyo de los efectivos policiales y del ejército del Perú, los agentes de Serenazgo procedieron a identificar a los sujetos. No se encontró que alguno cuente con antecedentes RQ, procediendo a retirarlos del lugar. Bajen, 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 bajen. Toititos, se ponen acá contra la pared, ¿eh? Toque, toque. Toititos, oye, los que están arriba, bajen. Pongan así. Toque, toque. Contundentemente advirtiéndoles que la próxima intervención sería mucho más represiva. Estas acciones se realizarán dos veces por semana en diversos horarios para evitar la presencia de estas personas por estos lugares. Manuel, ¿sí, Manuel? Manuel, Roberto. Tú, ¿cómo te pides? Tú. Cámara. Cámara, tú. Sí. Estas acciones se realizan para salvaguardar la seguridad ciudadana ante la presencia de personas sospechosas o actos delictivos contra el patrimonio. Buenos días, en este momento se está haciendo una intervención debajo del puente a solicitud de la población que manifiestan que hay muchos robos en las noches. ¿Qué es la acción inmediata que está haciendo el Serenazgo del Tambo? Efectivamente, ya cansado de tanto robo, acá a la altura de Manchillo Muñoz, para el carril hemos procedido a ingresar abajo del puente, ya que ustedes pueden percibir o ver gran cantidad de personas donde van a vivir. Al momento se está esperando el efectivo policial para que lo puedan identificar. ¿Y de explicación? Estamos con un personal del ejército que nos está apoyando en la intervención ahorita. ¿Qué es la acción inmediata?